¡Doña Bárbara! No solamente Mr. Danger te odia porque me quieres y me defiendes, ¡no! ¡También Doña Bárbara! ¡También ella, la maldita bruja! ¡Cualquiera de los dos te mandará a matar! ¡Te matarán, Santos! ¡Te matarán! No, no harán nada. Solo son amenazas. ¿No lo entiendes? Buscan atemorizarnos, Marisela. ¡Estás loco! ¡Estás loco, Santos! ¡No sabes lo que dices! ¡Estás loco! Yo sé que acabarán contigo. Y si eso sucede, yo también me moriré. La muchacha estaba desesperada, llena de dolor. Sus manos y sus labios temblaban espasmódicamente. No podía contenerse. Y Santos la miró con inquietud. Tanto me quieres, Marisela. Tanto. Más que a mi propia vida. ¿No lo ves? ¡Ay, por Dios! ¡Por Dios! No quiero que te hagan daño. No quiero que acaben contigo, Santos. ¡No! La noche había caído lentamente, amargamente. Y Santos la miró, mientras el borracho de Lorenzo Barquero roncaba ahora. Era verdad que estaba enfermo. Era verdad que apenas podía seguir viviendo. Estaba condenado a no moverse ya de aquel chinchorro en el que estaba tirado. Pero eso no le importaba a Santos Luzardo. Le dolía ver la angustia de ella. Es suficiente con lo que ha pasado, Marisela. Lo que te sucedió con Mr. Peligro te va a seguir pasando. Es mejor que vengas conmigo a Altamira. ¡No! ¡No! ¡No, eso no! ¿Por qué? No te lo dije ya. Es posible que no quieras darte cuenta que ellos solo buscan provocarnos miedo, terror. Es la forma que tienen de luchar. Y si les hacemos caso, estamos perdidos, Marisela. Te lo aseguro. Así es, te lo aseguro. Yo... Yo no sé nada de eso. Solo sé que si ellos ven que me quieres ayudar, que sigues conmigo, te matarán. Vete, Santos. Vete, por el amor de Dios. No debes volver aquí. Nadie debe verte a mi lado. ¡Marisela! ¡Marisela! Pero ella, desesperada, enloquecida por el miedo, el terror, había desaparecido en las sombras de la jungla, escondiéndose como si aquello fuese su única defensa. Santos reaccionó dolorosamente. Ya lo sé, ya lo sé. Sería inútil todo lo que se quisiera hacer. Inútil. Ella está convencida de que son demasiado fuertes. Sí, demasiado fuertes. Y tú eres el culpable, Lorenzo. ¡Mira! ¡Mira lo que has hecho de tu hija! ¡Inmundo borracho! ¡Mira! Pero Lorenzo Barquero ni siquiera le podía escuchar. Su sueño de borrachera era demasiado profundo. Santos le miró con amargura y musitó. Te voy a jurar una cosa, Lorenzo Barquero. No me importas tú, ni todo lo que hagas. Pero a pesar de ti, lo oyes. A pesar de ti, yo me encargaré de salvarla. No quería sacrificarte. Pero si para lograr la felicidad de ella es necesario acabar contigo, te juro que lo haré. ¡Lo haré! Nadie podría escuchar aquel juramento. Pero Santos Luzardo lo había hecho con toda su alma, embargado por la pena de ver a Marisela deshecha. Aquella noche no habría de poder dormir. Y al día siguiente una nueva noticia abriría intensa huella dentro de su alma. ¿Qué? ¿Qué has dicho, Antonio? Eso no puede ser verdad. Pues sí que lo es, Santos. Sí que lo es. Asaltaron anoche a mi primo Carmelito. Le robaron las cargas de pluma que le iban a servir a usted para tener dinero que le hace falta. Ya a él, a él lo mataron. Le robaron las cargas de pluma que le iban a servir a su alma. ¡No, no, 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 no. La noticia le anonadó, dejándole casi sin aliento, apenado. No, 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 no es posible. Un hombre tan hombre como Carmelito. Un hombre tan leal como el muerto. ¡Muerto! Y con amargura recordaba también su ansiedad del día anterior. La gran pena. El presentimiento será posible. ¿Será posible que esa mujer... ¿Qué es lo que busca? ¿Qué quiere? ¿Violencia? ¿Más aún? Pues la tendrá, lo juro. ¡Lo juro! Se ahogaba por la emoción. Antonio Silencioso había esperado y al verlo enmudecido, inquirió. Ya lo vio, Santos. Lo vio. Verlo. Comprenderlo. Entenderlo. Oh, Dios mío. Con esa gente no valen palabras, ni buenos modos. Ellos solo entienden de la violencia. Esa orden que usted quiere imponer es un sueño aquí. No lo será, demonios. No lo será, demonios. Aunque tenga que acabar con ellos, lo lograré. Lo juro. Mira nomás que robarse esas dos cargas de pluma. Cuando ustedes nos habían dicho que con ese dinero íbamos a... ¿Qué demonios me importan las plumas, ni el dinero? Se ha perdido algo más. Algo más que es realmente valioso. La vida de un hombre, Carmelito. Lo mataron. Lo mataron. Y eso es lo importante. ¿Cree usted que a mí no me duele? Pero algún día pagarán. ¡No! Pagarán y pronto. Más pronto de lo que todos creen. ¡Basta ya de buenos modales! ¡Basta de soportar lo imposible! Te juro, Antonio. Te juro que la muerte de Carmelito será vencada. Como sea. Como sea. Aquella noticia había de llegar con rapidez al miedo. Doña Bárbara tendría que enterarse de ella casi tan pronto como el propio Santos Luzardo. Carmelito. Lo han matado. Sí, doña. Lo asesinaron por la espalda. Era la única forma de acabar con ese bravo llanero que a nada le tenía miedo. Lo mataron porque iba solo. Y lo mataron por robarlo. ¿Me oye usted? Parece que te duele mucho. No debía ser porque es altamireño, ¿verdad, doña? Pues, perdóneme, señora, pero... Pero no puede ser así. Siempre da rabia que se mate un hombre como él, aunque sea nuestro enemigo. ¿Cuánta razón tienes? Era cierto. Ni aún la doña podía alegrarse de algo así. Quedó pensativa, repitiendo a media voz lo que había sucedido. Todo lo que el peón le contara. El pobre muchacho. Llevaba todo un cargamento de pluma para venderla en San Fernando. Dicen que ese cargamento importaba veinte mil. Veinte mil. Lo suficiente para que Santos Luzardo pusiera esa cerca en Altamira. No me gusta la idea de la cerca. Qué demonios. Pero menos me gusta que hayan matado a Manzalba. A un pobre muchacho. ¡Viven los cielos! No me importa que me juzguen. O cómo me juzguen. Pero quiero dejar en claro que no he sido yo la culpable de ese atentado. De ese vil asesinato, ¿sabes? Y te juro que sabré castigarlo. ¡Te lo juro! Me juzguen. , ¿no me juzguen. ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro que sabré. ¡Te lo juro! En todos lados se musitaba El verdadero autor de aquel asalto De aquel asesinato No podía ser otro que Balvino Paiva ¡Balvino Paiva! Musitaban los peones, los llaneros, las mujeres Y todos se unían en su desprecio Hacia el hombre cobarde Capaz de cometer un asesinato así Y en la hacienda de Altamira Me lo han dicho Hasta en el mismo miedo están molestos Doña Bárbara ha dicho que nada sabe ¿Y cómo puede creérsele a esa mujer? Bueno Es que ella nunca se molesta en negar lo que hace Y si ahora dice que no ¿Será así? Esto es obra de otro De veras, Santos De otro, ¿eh? De otro Solo queda como sospechoso entonces, Mr. Danger No Ese hombre es malo Es cruel Se apodera de todo Pero No es capaz de asesinar, Santos Al hablar de otro Yo estaba pensando como toda esta gente En Balvino Paiva Balvino Paiva Ese caralla Balvino Paiva Balvino Paiva Maldito sea Hay que acabar con él en la misma forma Yo estoy dispuesto No, Antonio, no Aunque no lo creas Aunque te parezca absurdo Todavía creo en la justicia Y este es el momento de demostrar que para algo vale Si logramos que Balvino Paiva sea condenado Te aseguro que lo habremos ganado todo ¡Todo! No perdió un instante Fue de inmediato en busca de Ño Peñalete Y solo encontró a su ayudante No me importa lo que piensen Ni lo que crean que debe hacerse Hice una formal denuncia Hay que apresar a Balvino Paiva Y acusarlo de asesinato Entiende, Los Santos Yo no puedo hacer nada Y Ño Peñalete va a querer pruebas Pruebas, pruebas, oh Dios Yo te juro que haré hablar a ese canalla ¿No entiendes? Estoy seguro de que Balvino Paiva fue el autor de todo esto No lo dudo, pero Es que No se puede Óyeme bien, mujiquita Quiero que se lo digas así a Peñalete He puesto mi formal denuncia del robo Del asalto y de la muerte de mi peón Esperaré Pero no por mucho tiempo Y si la justicia no se hace Te juro que yo la tomaré de mis manos Y cuando esto suceda Nada habrá que nos detenga Porque la guerra será brutal A muerte Caiga quien caiga ¿Lo oyes? Suceda lo que suceda El primero en caer será él Balvino Paiva La guerra sea La guerra sea y mientras tanto en el miedo Balbino Paiva había regresado hasta las cercanías de la casona de la boña parecía satisfecho algo escondía el hombre y ese algo le llenaba de amplia satisfacción toda esa clase de noticias debieran alegrar a la doña y si no es así debo convencerme de que ya no volverá a ser lo que era demonios y en tal caso ya no valdrá la pena pensar en seguir aquí que demonios todo mundo había resentido aquella larga espera a que los había sometido la boña en su pelea contra Altamira ella por su parte parecía más tranquila y ni siquiera había reparado en Balbino Paiva mientras daba una orden a sus hombres espero que cumplan con lo que les ordené sin que haya ninguna duda recuerden que me molestan mucho las preguntas idiotas a trabajar pues vamos paseaba paseaba ampuloso Balbino mientras ella desentendiéndose había entrado a su casa eso era lo que esperaba el hombre quería darse el gusto de ver la sorpresa de la doña y estudiar sus reacciones con una sonrisa malintencionada fue hasta la casona sabía que la iba a sorprender pero en eso sí se equivocaba como otras tantas veces pasa Balbino hace un buen rato que te estoy viendo que quieres hablar conmigo pasa de una vez dime lo que quieres gracias doña te advierto que no estoy de humor para pláticas sin importancia con que dime pronto lo que quieras vamos sí doña yo lo sé pero se me ocurre que lo que le traigo le va a interesar ¿sí? estoy seguro que no sabe todavía la noticia ¿de qué hablas? bueno doña ahí le va en el chaparral del totumo asesinaron a Carmelito López uno de los peones de Santos Luzardo sí ya lo sabía caramba caramba doña usted no hay manera de venderle noticias frescas ¿cómo lo supo? todavía no te has enterado de que yo puedo saberlo todo en el momento mismo en que sucede si te parece mejor puedo contestarte que me lo dijeron sí ya se ve solo que me parece que le informaron mal porque Carmelito no murió asesinado ¿sabe? fue de muerte natural muy natural según se vea una puñalada por la espalda o un tiro por manpuesto en un lugar como el chaparral o el totumo es también una manera muy natural de morirse un cristiano ¿no? pues sí pero lo que me extraña es que usted lo sepa todo y no debía extrañarme a usted le ayudan siempre esas cosas sobrenaturales que siempre pueden más que los hombres el socio por ejemplo y el socio puede llegar a decirme también quién fue el autor de ese asesinato ¿verdad Balbino? no no Doña Bárbara Doña Bárbara Doña Bárbara y el socio puede llegar a decirme también quién fue el autor de ese asesinato ¿verdad Balbino? no no ¿de qué te asustas? ¿también sabes tú quién fue el autor de ese cobarde asesinato? ¡contéstame! en aquel momento Balbino Paiva estaba seguro de que la doña sabía que él pudo ser el autor tembló y las palabras se negaban a salir demasiado conocía a la doña y temía que ella misma lo llevara ante los jueces o lo que era peor ante el propio Santos Luzardo que buscaba afanoso al autor de aquel horrendo crimen pero ella le miró con marcada ironía como burlándose de él había en la mirada de la doña un algo extraño como si su férrea voluntad la hiciera sobreponerse a muchas cosas aterrado Balbino le miraba sin acertar a decir palabra vaya pareces aterrado como si estuvieras a punto de desmayarte eso me hace sospechar que tú sabes quién fue o quizás que tengas algo que ver con eso no no juro que no igual va no creo que me interese siquiera indagar quién fue sabes yo no soy la interesada claro que no doña claro que no en fin no creo que Santos Luzardo esté muy contento por lo que sucedió uno de sus mejores hombres asesinado y la pérdida de la suma necesaria para acercar a Altamira debe ser tremendo claro que sí la actitud de ella animó al hombre en su pequeño entendimiento de asesino cobarde y rastrero no se daba cuenta de que la mujer tal vez le estaba dando cuerda para que se ahorcara por eso empezó a hablar ansiosamente es gracioso muy gracioso el doctor Santos Luzardo que se propone acabar con el cachilapeo en la sabana abierta y en el chaparral del totumo se muere carmelito o lo matan y el viento se lleva las plumas que le iban a producir la plata necesaria para la cerca de Altamira gracioso gracioso así es y sobre todo hay que recordar que en esas sabanas cercanas al totumo siempre sopla mucho viento y como las plumas son livianitas pues vuelan me parece me parece seguro que sí doña seguro que sí seguro que sí y más seguro es sin duda que tú eres un bellaco bellaco ¿yo? pero todavía no te has dado cuenta vienes a contármelo del chaparral que debías saber que no era una noticia fresca para mí pero tienes buen cuidado de no contar tus fechorías a ver ¿por qué no me cuentas lo que has hecho durante estos días sin dejar tener la cara por acá? contesta bandido contesta la cara por acá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya me dijeron también que tienes una rochelita con una de las muchachas de Paso Real. Sé bien que has estado allá poniendo joropos y empatando las noches en una sola parranda. ¿Por qué no me hablas de eso, grandísimo abribón? En vez de venir a darme noticias que no me interesan, ¿eh? A Balbino le volvió el alma al cuerpo. No sólo porque se daba cuenta de que a la doña no le importaba lo del paso del totubo. Y no sabía quién había sido el asesino, sino porque, con aquellas palabras, demostraba un tanto de celos. Eso quería decir que le amaba. Atusándose los bigotes en su ademán peculiar, se hizo a él interesante. Esas son calumnias. Mentiras inventadas a lo mejor por Melquiades, que no me quiere bien. Yo no he hecho nada de lo que dicen. Y si tuve una parranda en el paso real, no es para que se cuente. Yo sigo siendo fiel a quien amo, y no me canso de esperar, doña. Eso dices, pero a mí no me gusta que nadie me engañe. Si han mentido y te calumnian, no me interesa. Yo ya dije lo que tenía que decir, y de mí no se burla nadie, ¿lo oyes? Ahora lárgate. Bueno, no sería posible que... No. Primero debes demostrar que sabes ser otro hombre, y luego ya veremos. Lárgate. Juro que lo demostraré. Con permiso. Imbécil. Presumptuoso imbécil. Cuando el hombre había salido, los ojos de ella brillaron intencionados. Había una sonrisa de amargura en su semblante. Todo lo que necesita es cuerda para ahorcarse. Y esa cuerda se la daré. Estoy segura que él es el culpable. Pero es mejor que no se dé cuenta. Necesito tener pruebas. Y entonces... Entonces el doctor Santos Luzardo no dudará ya que quiero ser su amiga. ¡Maldito sea! Aquella era una esperanza que hacía descansar un tanto su corazón, lleno de desesperación por el amor infinito que sentía hacia Santos Luzardo. Pero... No. No había cortado toda relación con Balvino Paiva, porque sabía que lo necesitaba cuando menos, para demostrar que él había sido culpable. Y se prometió a sí misma frecuentar a aquel traidor hasta lograr que él solo se descubriera. En un juego extraño, solo elucubrado por la extraordinaria mujer. Y mientras tanto, en la cabaña de El Palmar... Padre, padre, ¿qué estás diciendo? Por el amor de Dios, ¿qué dices? Nada más. Lo que tiene que ser. Lo que va a suceder. Voy a morir. No, no, no será así. Tengo que buscar la forma de que nos vayamos de aquí y... No, hija, no. Ya no quiero nada. Solo... Solo quería hablarte... ...para pedirte perdón. ¿Sabes? Pedirte perdón. Yo... Solo yo he tenido la culpa de las cosas que están pasando. Solo yo... Yo que no quise ver... Que no quise ver que lo más importante en mi vida eras tú. ¿Entiendes? Tú... Mi... Mi propia hija... Perdóname... Perdóname... Por el amor de Dios... Perdóname, Marisela... Hija... Nada pude hacer por ti... Y me muero... Después de quitarte... De quitarte lo único que tenías... Alma mía... Alma mía... No debí permitir que te alejaras de Altamira... Porque él... Santos Luzardo es bueno... Y sé que te quiere... Él solo... Él... Habrá... Habrá de salvarte... Porque lo bueno es... Con él... Déjame aquí... Morir como un perro... Papá... Papá... Eso... Eso es lo que yo perezco... Morir abandonado... Vete con él, hija... Con él... Con él... Es Mauricio más... En un Deco... Un distancia... En un distancia... Qua mamá... Un distancia... Luzardo... Es... Aquellas palabras Inajenaban la mente de la pobre muchacha Veía a su padre cada vez más enfermo Cuando no estaba inconsciente Era para hablarle Llorar con ella Maldecirse Y pedirle perdón Me duele verte así Así No te das cuenta, Juan primito Se está muriendo Se está muriendo y no puedo ayudarle Dios mío ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues sí, niña de mis ojos Ya veo que estás triste Y tus ojos tienen lágrimas Y tu alma está dolorida Llorando ¡Maldito sea yo! ¿Qué dices? Yo que te hice volver aquí En Altamira estarías mejor Cállate No fuiste tú ni fue nadie Yo quise venir aquí Para alejar el peligro contra Santos Luzardo ¿Sabes? Él me quiere Y yo lo quiero Pero... Pero no podemos querernos Porque la maldita bruja no quiere Y aquellas frases caían dramáticamente Con la conciencia De lo que significaban realmente Ella siguió musitando Lo que yo quisiera es tener dinero Para llevar a mi padre a Caracas O a San Fernando Allí hay doctores para que lo curen Pero nada tengo Nada Ni a quién pedirle Santos No tiene tampoco El doctor Luzardo no Pero la doña ¿Qué dices? Ella es tu madre Ella tiene que ayudarte Tal vez Tal vez sí Ella Ella es la única Que puede darme dinero Pero no puedo verla Juan primito Juan primito Ve a verla por favor Ve a verla Dile que le juro Que me iré lejos Que nunca volveré Pero que me dé dinero Para ayudar a mi padre Que me dé dinero Para llevarlo a San Fernando O a Caracas Para que un doctor lo vea Ándale Ándale Ve a verla Por lo que más quieras Por favor Y Juan primito No se hizo esperar Una súplica de Marisela Para él Era más fuerte Que una orden de la doña Y con la doña Llegó dándole el recado Dinero, ¿eh? Quiere dinero Eso fue lo que me dijo La niña de mis ojos Doña Y ya le dije a usted Sí Ya me lo dijiste Ella necesita el dinero Para irse lejos de aquí A San Fernando A una escuela Mientras su padre Se alivia de sus males Lorenzo Barquero No se aliviará jamás Del mal que le aqueja El vicio Doña Pero ella dice No me importa Lo que ella diga Toma Vuelve en este pañuelo El dinero Se lo darás a ella Y le dirás Que se lo mando Con la condición De que salga Cuanto antes Cuanto antes De los llanos De la Arauca Que se vaya con su padre Y no regrese jamás Vete Está bien Doña Ya me voy Ya me voy Usted puede confiar En Juan Primito Se va Se va Se va para siempre Se va quitando La tentación A Santos Luzardo Empiezan a soplar Buenos vientos Es tiempo De que todo Vuelva A su lugar De origen Todo Era como un alivio Para Doña Bárbara A ella no le importaba Gran cosa La muerte de Carmelito Solo por la grave molestia Que esto implicaría En sus ilusiones Con Santos Luzardo Pero tenía confianza En que le habría De demostrar Que ella Nada de culpa tenía Con una sonrisa De triunfo En los labios Sabiendo que Por su propia voluntad Marisela Se iría del cajón De la Arauca Para siempre En compañía de su padre Se preparó Concienzudamente Para lograr Impresionar a Santos Pero aquella Dádiva Habría de hacer Feliz a Marisela A dinero Al fin A dinero Y me lo dio Muy contenta Pero me manda A decir Que toma en cuenta Tu juramento Niña de mis ojos Que te irás de aquí Y que va a ser De Juan Primito Sin ti Marisela Que será Del pobre De Juan Primito Mandaré por ti O mejor aún Te irás conmigo Sí Eso Eso es Irás conmigo Sí Juan Primito Eres tú solo El único amigo Que me queda El único amigo Yo lo sé Lo sé No te separarás Nunca De mi lado ¿Sabes? Nunca Nunca Cuánta ternura Había en la muchacha La abrazara Juan Primito Y hasta besarlo Como a un hermano Desolado Pero las lágrimas Afloraron A los bellísimos ojos Ahora tristes Santos me odiará Me maldecirá Pero yo solo lo hago Por Por mi padre Por mi padre Él tiene que vivir Dios mío Aquella tarde Contra su costumbre La doña Se había hecho acompañar Por Balbino Paiva En su paseo Por el norte De sus posesiones De pronto Se interrumpieron Espera ¿No es aquel Santos Lozardo? Pues sí Va de venir del pueblo Y viene rabioso Seguramente Porque Peñalete No le hace caso No va a encontrar Nunca A quien le robó Sus dos arrobas De plumas Y mató A sus peones Cállate Y espérame Ella espoleó A su caballo Para ir al encuentro De Santos Luzardo Que venía malhumorado Hizo este una mueca De molestia Al verla Buenas tardes Buenas tardes Vecino No tan buenas Para mí Pero en fin Que las pase usted bien Parece violento Es verdad Que le han asesinado Un peón Que llevaba Dos arrobas De pluma Para San Fernando No es verdad Fueron dos Los asesinatos Carmelito Y su hermano La felicito Doña Su pregunta Es estratégica Ella no quiso Darse por entendida Y volvió a preguntar Bueno Y usted ha hecho algo Claro Pero parece que no hay caso Solo pierdo mi tiempo Pretendiendo que la justicia Se haga No es posible Ya puede estar tranquila Doña La justicia La favorece ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí?